Volvemos a los programas de responsabilidad social del sector tabacalero, en este caso capacitación en oficios en el centro Co-ProTab. Allí hemos dialogado con la coordinadora, la señora Miriam Torres. Logramos llegar al objetivo deseado cumpliendo con las 100 horas que contaba el programa. El total de participantes llegaron a ser 60 personas, con una asistencia perfecta también de la mayoría. ¿Cuáles fueron las temáticas que se abordaron? Bueno, taller de proveeduría en plantación, carpintería para finca tabacalera y herrería también para finca. La proveeduría está relacionada con gastronomía y los participantes de ese taller eran 25 personas. Los chicos tanto de carpintería como de herrería participaron con mucho entusiasmo, mucho interés también de parte de todos, mucho compañerismo para lograr aprender nuevos conocimientos y nuevas herramientas también para lograr un microemprendimiento o lo que fuera. Justamente eso se ha destacado hoy por parte de responsabilidad social del sector tabacalero. Así es, de parte, sí, gracias a la Cámara del Tabaco, al Ministerio de Empleo Social también y Coprotab por habernos brindado también el espacio para que se dediten estas capacitaciones. Un curso que ha sido realmente muy participativo, como decías, y que ha tenido mucho entusiasmo por parte de la gente. Así es, tal cual, mucho entusiasmo de cada uno. Todos pusieron lo mejor en sí, armaron grupitos, se lo veían con mucho entusiasmo por hacer todos los sábados estos talleres. Querían aprender algo diferente, sí, más conocimiento, porque algunos también tenían conocimiento, pero querían sumar más herramientas de conocimiento también. Gracias al profesor por haber transmitido sus conocimientos a los chicos y llegaron a lograr todas estas cositas que ven, diferentes cosas, diferentes técnicas y metodologías que se han utilizado. Entonces, lograron el objetivo de realizar todos estos hermosos trabajos. Y algunos, evidentemente, van a ser sumamente útiles para que ellos puedan desarrollarse tanto en el sector tabacalero como también abrir algún microemprendimiento. Sí, así es. La mayoría pensaron en hacer algo productivo, que se dé utilidad, que sea necesario para el hogar o para emprender. Ese era también el objetivo, realizar algo útil. Y siempre es bueno también añadir algún ingreso extra a la economía familiar. Exactamente, también, sí, sí, los chicos están en eso también, ya varios que están haciendo esas cosas, sus trabajitos por aparte, independiente, y bueno, así que le suma mucho a ello todos estos conocimientos. Por último, ¿qué te queda de esta realización de estos cursos de capacitación en oficios? Que hoy concluye. Haber logrado que los chicos tengan conocimiento, se hayan generado nuevas herramientas, hayan formado lindos grupos, y bueno, destacar eso, la participación de la Cámara, agradecerles que fomentan este proyecto para que sigan dando estas capacitaciones que son muy útiles, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!